Las fiestas Las fiestas Los iba a devotear Mexicano soy hasta morir Y los vamos bien jalados compa Justin Que sigue arriba la bandera viejo Así nomás compa Dan Que así suena y seguirá sonando Su compita y Justin Morales viejo El Jimmy va llegando Es mi gran convoy Un hombre de palabras Bueno, amigo, soy Cantando por Atlanta Chica, güey, Detroit Me agacho la mirada Siempre fíjeme, voy De colección Los relojes La ropita Eleve Un buen porte Se le ve Con el drip que trae Destapando Champañitas Echid Exclusiva De Boutique Mexicano soy hasta morir Mexicano soy hasta morir Hasta morir Afrique La ropa Lucia Echid Echid